Es un gran techo, un estúpido, engreído, egoísta y grachilloso, un payaso vanilloso, inconsciente y presumido, falso enano rey groso, que no tiene el corazón. Llego de celos, sin razones, sin motivos, como el viento impendioso, bocas veces, cariño, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Es un gran techo, es un gran techo, es un gran techo. Gracias. Gracias. También, también me gustaría, también me gustaría esa. Lo que pasa es que aquí, ahí me dan, me dan gin, gin, gin. ¿Cómo es? Maestro, ¿cómo es esa? Ahí me gustaría cantarle a ustedes esa de... Hay un tiempo que no siento nada de hacer como tío. Pero, pero es que no sé si... Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara, tu pecho y tus manos, parecen escarchas. Y tus besos, que ayer me excitaban, no me dicen nada. Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado. Escondido y vibrando en mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirle gritarlo, a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor. Lo siento. Lo siento, mi amor. Lo siento. Lo siento, mi amor. Lo siento. Lo siento. Lo siento, mi amor. Lo siento. Mi amante amigo, me enamoraba como nunca te había dicho. Yo ya no puedo compartir nada contigo. Perdóname. Perdóname. Me gustaría también cantar esa vez. Si te habla de mí. Si te habla de mí. Y te dice que estuve en sus brazos. No le oigas, no le hagas caso. Lo que intenta en el fondo es herir. ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso hubiese dado él. La vida entera. ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera, ustedes saben? Sí, ¿qué más quisiera? Gracias por ver el video.